muy buenas amigos de youtube vengo con un nuevo video tutorial en el cual hoy les enseñare a cómo descargar champ como este icono que ven aquí y pues para eso es muy sencillo hay dos páginas hace poco encontré una que es español e inglés pero yo digo que la de champ.com es en inglés y pues aquí hay una en español que ya se encontré hace poquito que trae lo mismo champ pero aquí editado champ web contiene estos documentos están enviados de rockstar dames rockstar notes etcétera yo creo que esta web serán nuevas y han cambiado aquí esto como ven un paisaje creo que más reciente lo cambiarán y aquí está en inglés pues yo les dejaré los dos links ahí para que vayan bueno yo descargue de español y para descargar el cliente aquí estamos champ cliente si tengan deseo bueno aquí lean ustedes esto y ya estamos hasta tiene foro todo bueno que seamos nos vamos que nos descargamos el quieran estos tres no les hicieron para descargar este me gusta bueno lo descargaremos aquí bueno esperamos que se descargue pues esperemos que se descargue bueno amigos ya ha descargado y pues tendremos un documento así a los descargue algo así y lo queremos será abrirnos y ejecutará como administrador y le damos sí bueno preguntarás y pues que quieren ustedes lean esto y vamos a agregar y algo que elige en el lugar donde caerá yo tendré aquí ya tengo la carpetita puede ser que venga hasta acá hasta acá y aquí tienen que buscarlo ustedes pero yo ya lo tengo que digamos instale esperamos que se instale y finish bueno pues todo eso es parte para un trabajo pero todo eso es parte para poder tener su propio champ pues es necesario tener su grande a un san andreas porque puede ser que se quiera pero es necesario tener el encuentro no estamos concluido el video tutorial fue pero que ya con esto ya que están más o menos preparados y pues los vuelvo a ver hasta quiero ver este pan bueno no sé si quieren un video tutorial más en mucho sobre el gt san andreas y después aquí se ha trabado disculpen los problemas y pues amigos los veo pronto y ya les digo si quieren un tutorial como no tengo nada que hacer se los hago más adelante tal vez haga uno de shamp como shamp de los gamemode todo muy bien explicado para que tengan su propio gta muy bien bueno pues con esto creo que termino nuestro video tutorial así que los veo hasta la próxima